Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Johanny Núñez. En esta oportunidad les traigo este video tan interesante que es que decidí ir a mi pueblo natal, Puerto Plata, a pasar el último día del año junto a mi papá y a mi familia allá en mi pueblo, Puerto Plata. Así que ya saben, fue una experiencia bastante maravillosa. Estuvimos ahí en el recorrido, mi esposo y yo, yo tratando de grabar y fue muy bonito estar allá en mi pueblo. Les cuento que salimos bastante temprano de Santo Domingo, ya que íbamos por el túnel, estamos llegando ya casi a Inver y estamos muy felices. ¿Qué es mejor para terminar el año? Comiéndose un maicito. Aquí, en un lugar. Señoras, aquí estamos en Puerto Plata, en Angostura, un campo perteneciente al municipio de Inver, Puerto Plata. Mi gente, mire, eso es lo que se llama un cerdo en puya, el verdadero cerdo asado en puya, ya ustedes saben, mi gente. Bien, ya ya estábamos en la noche compartiendo y el último día esperando el 2024 con mi familia. Fue una experiencia bastante maravillosa, ya que tenía mucho tiempo sin ver a mi papá. Y para mí, óyeme, fue algo muy especial. Les invito a todos a poder visitar a sus hoteles queridos y familiares. La pasamos muy bien con unas atenciones. Muy hermosa aquí, estamos con mis hermanos, mi esposo. Yo estoy muy contenta, señores. Yo compartí con mis hermanos, ahí están parte de ellos porque faltan algunos que no están en la imagen. Pero la pasamos súper bien allá en Puerto Plata, allá ahí fuimos al pueblo, compartimos y fue una experiencia fenomenal. Me siento muy agradecida, muy contenta, muy alegre. Les invito a todos los que quieran conocer a Puerto Plata, que pasen por allá, esta provincia que era en el norte del país. Y fue una experiencia bastante maravillosa, bastante gratificante. Estoy muy feliz. Así que ya saben, mi gente, les muestro ahí esas imágenes para que puedan conocer a parte de mi familia. Y aquí estoy con mi esposo, que también aprovechó y nos pasamos ese día muy especial. Y aquí estamos en Puerto Plata. Señores, hermosísima. La montaña, no la pude tomar bien como a mí me gusta. La montaña es hermosa. Me encanta mi pueblo, Puerto Plata. Estoy feliz. La costa de Ámbar. Estoy feliz, señores. Ahí les muestro un poquito lo que pude grabar. Así que ya saben, recuerden suscribirse al canal. Recuerden darle me gusta, compartirlo. Ayúdenme a crecer. Gracias. Ay, el mar hermoso de mi pueblo, Puerto Plata. Qué bello. Qué lindo. Ay, qué belleza. Gracias a todos mis suscriptores que se han quedado hasta el final de este video. Aquí les muestro ya nuevamente como el recorrido que hicimos. Fue una experiencia bastante maravillosa, como ya se lo he dicho. Pero lo más importante, lo que más me gustó fue poder compartir con mi papá y compartir con mi familia, mis hermanos. Y le agradezco también a todos mis familiares, mis hermanos, mis sobrinos, a todo el que estuvo ahí para hacerme sentir feliz y contenta. Y poder disfrutar, hacía mucho tiempo que quería ver, tenía ansias de poder ver a mi pueblo natal, ver a mi Puerto Plata querida, ver el malecón. Me hacía mucha falta ver el malecón. Así que ya saben, les invito a todos los que están lejos de su patria, a los que están lejos de sus familiares, que aprovechen el tiempo y que sí, y que sí vale la pena poder visitarlos. A veces uno se olvida, o no que se olvida, sino que el trajín de cada día, a veces uno se olvida de las cosas que son más importantes. Así que me encantó compartir con mi papá y está mi padre, Antonio Núñez, que lo amo. Y así que ya saben, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!